Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien y pues aquí estamos un día más para compartir con ustedes este evangelio, esta reflexión que el Señor nutra nuestra mente, nuestro espíritu y nos ayude a llevar este día con amor, con caridad ahí, echándole ganas en todas las actividades. Nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 20 versículo 1 a 16 escuchemos con atención este evangelio el Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor Jesús en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a encontrar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo por qué han estado aquí todo el día sin trabajar ellos le respondieron porque nadie nos ha contratado él les dijo vayan también ustedes a mi viña al atardecer el dueño de la viña le dijo a sus a su administrador llama a los trabajadores y págale su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor pero él les respondió a uno de ellos amigo yo no te hago ninguna injusticia acaso no quedamos en que te pagaría un denario toma pues lo tuyo y vete yo quiero darle al que llegue al último lo mismo que a ti que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o vas a tenerme rencor porque soy bueno de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos evangelio del señor gloria a ti señor jesús que nos puede enseñar este evangelio que podemos aprender primero antes que nada jesús sabía por qué daba esta esta parábola y por qué se las explicaba y por qué aunque llegaran aquellos al último del jornal del día del trabajo tenía que pagarles lo mismo porque él sabía que si un jornalero que si un trabajador no se iba con un denario al día no iba a poder sobrevivir y no iba a poder cubrir los gastos de su familia por lo tanto da esta da este ejemplo pero también hablando de la generosidad que tiene jesús en nuestras vidas hay muchos aspectos hay generosidad en talentos hay generosidad en lo material hay generosidad en habilidades y nadie está exento todos recibimos una riqueza pero también da sabiduría y da regalos a viejos y aquellos que no son tan viejos aquellos que están jóvenes es que dios nunca nos deja sin lo que nosotros necesitamos y todavía nos sigue dando la oportunidad aquí también lo que nos dice este evangelio que dios nos da muchas oportunidades para seguir haciendo y luchando y superándonos en la vida hoy jesús con su parábola en el evangelio nos da esta clara respuesta nunca podremos decir que es demasiado tarde nunca podremos pensar que se nos pasó la hora no hermanos si no pudimos hacer cosas es no frustrarnos sino al contrario es echarle ganas nunca nos debemos resignar a decir aquí no hay nada que hacer o ya no pude hacer otra cosa o pasa muchas veces con los ancianos que ah ya no puedo aportar nada no hermanos que que no llegue esa flojera que no llegue esa pasividad en la vida que simple y sencillamente nos quedemos sentados en la plaza sin salir al encuentro de algo nuevo cada día nos ofrece una oportunidad no podemos pensar que es demasiado tarde para comenzar ahora nunca es tarde que no nos quedemos nada más frustrados o nos quedemos atorados sino que siempre podemos hacer algo nuevo siempre podemos aportar algo nuevo siempre hay un momento para comenzar no se les olvide eso entonces es ese Jesús que sale diario a buscar jornaleros a buscar trabajadores para su viña vamos a pensemos por ejemplo en la vocación que todos hemos a la que somos llamados a vivir cada quien tiene su vocación en la vida religiosa en la vida sacerdotal en el matrimonio en la soltería el Señor nos da toda esa oportunidad y por eso tenemos que aprovechar lo que se nos ha dado tenemos ante nosotros esos dones que Dios nos da para poder nosotros sembrar la semilla un testimonio una palabra un gesto una mano tendida hacia el otro lo podemos hacer y lo podemos dar en cualquier hora de nuestra vida desde nuestra vocación desde nuestro estilo de vida siempre recuerda hay en ti y en mí una buena semilla que sembrar siempre hay la posibilidad de un campo abierto ante tu vida donde puedes realizar tu labor donde puedes lograr cosas que tú quieras no podemos andar con cobardías ni tampoco ser mezquinos en la vida no nos podemos quedar en una pasividad en una tranquilidad en el que ah pues ya aquí con esto me conformo entonces no nos podemos quedar estancados en nuestras cobardías en nuestros sueños frustrados no nos podemos quedar atorados en el pasado hoy se nos da la gracia hacemos todo esto para sentirnos mejor pero también lo hacemos para darle gloria a Dios por eso hermanos pongámonos en las manos de Dios con toda confianza porque ya es un gozo grande poder trabajar en la viña en el Señor y el Señor sigue confiando en nosotros el Señor nos sigue dando oportunidades nunca se da por vencido pero sobre todo te dio lo que tú necesitas para salir adelante no te me quedes no te me hundas sino al contrario Dios te necesita y para Dios no hay tiempo para llamarte te puede llamar en cualquier momento para que hagas un bien para que ayudes para que realices el sueño frustrado entonces echémosle ganas y veamos qué es lo que necesitamos hacer para poder encontrarnos a nosotros mismos pero sobre todo para descubrir qué es lo que tenemos que hacer hoy para ir a trabajar a esa viña porque Dios es un Dios generoso porque Dios ya nos ha premiado con tantas cosas por qué no trabajar por qué no hacer el bien que beneficia a otros pero también nos beneficia a nosotros que tengan un hermoso día hermanos y Dios los bendiga amén amén